La convocatoria se publicó el pasado 9 de octubre y la convención, de acuerdo a la convocatoria, se va a celebrar el próximo 9 de noviembre. Estamos dentro del proceso interno, están ahorita justamente el tema del desarrollo de las asambleas distritales para justamente la preparación por lo que va a la convención. Y los órganos de dirección se registran el 3 y 4 de noviembre, y toda la gente que tenga aspiraciones de dirigir el tema de Movimiento Ciudadano. ¿Usted va a gustar dirigir? Me voy a registrar, ya les invitaré, el tiempo informa. Pienso estarme registrando como aspirante a la dirigencia coordinadora, nosotros llamamos coordinación, que es el dirigente. De Movimiento Ciudadano el próximo 3 de noviembre. 3 o 4, porque además para que no les agarra el tema del puente de muertos. Me gustaría estar más o menos. ¿Cuándo es la fecha de la... a cuál es la fecha de la... La fecha de renovación de la dirigencia...